¡Yeah! ¡Pello que pasa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pello que, pello que, pello que pasa! ¡Por fin me he perdido el servidor avanzado! Tío, me muero de ilusión, la true. Quiero agradecérselo a Muntun porque a pesar de que el servidor ya estaba totalmente lleno, tío, me han hecho un hueco. Así que muchísimas gracias de corazón. Esto es el servidor avanzado oficial, es decir, solo se puede acceder a él si Muntun nos invita, porque si lo hackeáis, no salen las notas del parche ni podéis usar a los héroes si no los compráis, ¿vale? Entonces, cuando veáis que mi game es, pello que pasa, quiere decir que estoy en el servidor avanzado. Y cuando veáis simplemente pello a secas, significa que estoy en el servidor original, ¿vale? Entonces, a partir de ahora os traeré mucho contenido oficial del servidor avanzado, así que si queréis estar al tanto de antemano de las novedades de Mobile Legends, suscribíos al canal que pienso traerlo todo. También deciros que de momento no esperéis un vídeo diario hasta que me vuelva a acostumbrar al ritmo del canal, tío, que me está costando bastante la suya. Además, este tipo de vídeos me llevan muchísimo trabajo, así que os agradecería un grandísimo like, like, like si os ha gustado el vídeo. Y ahora sí que sí, vamos con las notas del parche que llegarán al servidor original dentro de un par de semanas con la nueva temporada. Yo estoy super, ultra, hiper, mega feliz porque por fin, por fin Muntun ha decidido darle un buen bufo a los tiradores, que ya era fucking hora. Además, desde que bufaron la defensa que te dan las torres exteriores cuando estás debajo de ellas de un 10% a un 25%, los tiradores tienen actualmente un early game mucho más fructífero porque en alto elo apenas se ven los tiradores, a no ser que vayan de jungla. Os pondré las notas del parche en inglés para que veáis que es totalmente oficial y yo os lo iré traduciendo, ¿vale? Pero como esto es una experiencia pionera en el canal, comentadme si preferís que lo traduzca escrito aunque no se vea de manera oficial o si preferís que deje el texto oficial y os lo vaya traduciendo como hago yo en este vídeo, ¿vale? Empezamos con Moskov. Nos comentan que el rango del ataque básico de Moskov ha sido bufado de 4'2 a 4'4 yardas de distancia. Esto está muy bien porque Moskov es el tirador con menos rango del juego junto a Popol y Koopa. ¿Por qué? Porque son los únicos dos tiradores con un stun largo, porque los stuns de Brunichi y Brody no llegan a un segundo y la ulti de Hanabi y la segunda de Miya tan solo inmovilizan. No stunean, ojo al dato. Después le han bufado la primera habilidad reduciendo su coste de maná en todos los niveles, lo que está muy bien porque Moskov espamea mucho su primera habilidad y claro, se quedaba súper rápido sin maná por lo que obligaba a llevar a este héroe en la jungla, pero tampoco acaba de ser buen jungla, así que bueno, en resumen un gran bufo. También le han bufado y mucho su segunda habilidad, así como le han aumentado el rango de alcance de su segunda habilidad en cero con dos yardas, también le han aumentado muchísimo el daño de esta habilidad cuando golpea una vez y no stunea, pero a cambio le han nerfeado el daño que causa el segundo impacto sobre un héroe enemigo o sobre un muro. En realidad es un bufo a esta habilidad, porque si os fijáis el daño ha pasado de 140 a 300, mientras que el nerf al stun solo es de 10 en early game y de 85 en late game. Esto quiere decir que ahora Moskov podrá causar mucho más daño con esta habilidad aunque no stunea al enemigo, lo que está bastante bien la tru. Y por último le han ajustado y bufado la ulti. Ahora la ulti de Moskov causará más daño dependiendo de la distancia que haya recorrido la ulti. Si golpea desde muy lejos causará más daño que antes, que siempre causaba el mismo daño, pero no solo le han ajustado esto, sino que le han añadido un slow a los héroes enemigos que hay detrás del héroe enemigo golpeado. Es decir, antes Moskov solo ralentizaba al primer objetivo que alcanzaba cuando la flecha explotaba. Ahora ralentizará a todos los enemigos en un 80% incluidos a los héroes enemigos de detrás, por lo que son muy buenas noticias para Moskov la tru, sobre todo por el aumento del rango de su ataque básico. La siguiente es Irizel, que al igual que Moskov también le han aumentado el rango de ataque básico, pero en esta ocasión no en 0.2, sino en 0.3, teniendo ya Irizel un muy buen rango de ataque básico, teniendo en cuenta que es una heroína que se mueve al disparar, o sea, super bufo para Irizel en este aspecto. Pero claro, a cambio le han nerfeado en un 15% el daño de sus ataques básicos tanto normales como en modo ultimate. Y también además había un bug en Irizel que hacía que si Irizel golpeaba con el básico mientras se movía causaba menos daño que si estaba quieta. Y yo os prometo que en el Lord lo notaba, cuando me hacía un Lord con Irizel veía que se lo hacía más rápido si estaba quieta, pues ahora el daño será el mismo, si está quieta como si está en movimiento. Y nos añaden que ahora Irizel seguirá atacando automáticamente mientras se mueve. Es decir, tú antes si te movías y disparabas a la vez tenías que estar spameando el botón del ataque básico para que Irizel disparara. Pues ahora no. Si el enemigo está en rango y tú te mueves, con tan solo darle una vez al ataque básico seguirá disparando automáticamente sin necesidad de spamear el ataque básico. Y después le han bufado la segunda habilidad. Ahora el rugido tiene un tiempo de casteo menor, lo que quiere decir que la habilidad se realiza mucho más rápido que antes. Y encima le han aumentado el rango de esta habilidad en un 20%, por lo que sí, es un buen bufo a Irizel porque daño siempre ha tenido una barbaridad esta tiradora, así que me parece súper bien lo que le han hecho a Irizel, que personalmente me flipa. La siguiente es Hanabi, tío. Ay, es que son mis tiradores fan, tío. Estoy súper contento, excepto por lo de mi cloud. Tío, ahora que estaba mirando la ropa para el cosplay de su skin ardiente o este, tío, y me lo nerfear así, pero bueno. Vamos con Hanabi. Fijaos que Muntun ya nos pone, aunque Hanabi va a ser revampeada en breve, hemos decidido bufarla de cara a la nueva Season 22, porque ya sabéis que Muntun realizó una encuesta en el juego sobre qué héroe nos gustaría que revampeasen y en primer lugar salió Carmila. Pero claro, es que Carmila es una heroína relativamente nueva de 2020 y lo que necesita Carmila no es un revamp, sino un bufo, y Muntun lo sabe. Por eso decidió anunciar que la heroína que revamperían sería la que quedó en segundo lugar, que fue Hanabi y no Carmila. Pero para la nueva temporada han decidido nerfearle en un 10% el daño del primer rebote de su primera habilidad. Es decir, el básico de Hanabi está igual, lo único que es que el primer rebote tendrá un 10% menos de daño. A ver, bastante insignificante la True, porque con el rebote si puedes matar a alguien, pues genial, ¿no? Pero siempre te interesa hacer daño al héroe que estás haciendo Focus, así que not bad, que no panda el cúnico que apenas se notará. Pero a cambio le han decidido bufar la segunda habilidad, que desde mi punto de vista es la habilidad de Hanabi, que más le urge un revampo, porque es bastante meh. Lo que le han hecho es reducirle el enfriamiento muchísimo en Early Game de 12 a 8 segundos y de 7 a 6 en Legend. Además le han arreglado dos bugs que yo sinceramente estoy flipando con la cantidad de bugs que había en los tiradores, tío, y que no se hayan dignado arreglarlos hasta ahora. O sea, es que me parece una falta de respeto a los main tiradores, como yo alucí flipante, pero bueno, no criticaré aún tú que voy a quitar el acceso al servidor avanzado. Había un bug que hacía que la segunda de Hanabi causara menos daño del que dice la habilidad contra héroes enemigos, o sea, what the fuck, o sea, puedo entender que haya un bug en minions, pero en héroes me parece un descaro la tru, pero bueno, que para la nueva temporada esto ya no será así. Y después nos pone literal, se solucionó un problema por el cual el daño se duplicaba contra los objetos convocados. Entonces yo lo que entiendo aquí es que el daño de la segunda de Hanabi era el doble contra, por ejemplo, los clones de San, la ulti de Bexana, el engendro de Zask o con Koopa, pues esto también lo han arreglado, ¿vale? Y por último le ha embufado en 200 el daño de la ultimate en todos los niveles, lo que está muy bien, porque Hanabi tiene muy buen rango de ataque básico y que la ulti ya le meta tanto daño hará que Hanabi en late game si te mete la ulti te meterá un one shot. Así que súper feliz, más feliz que una peli, más a gusto que una al gusto con estos cambios a Hanabi. La siguiente es Carry. En primer lugar le han embufado su primera habilidad. Ahora la esfera se detendrá al golpear a un héroe enemigo y el radio se ajustará para que coincida con el efecto visual. Esto claro, es útil, pero no sé hasta cuánto, porque yo era mucho de poner la primera habilidad de Carry en una dirección para que el enemigo no pudiera huir, más que meter la primera encima de un héroe enemigo, ¿sabéis? Pero claro, esto también es mi manera de jugarla, ya cada uno es un mundo. Yo probándola en el servidor avanzado, como estáis viendo, me ha molado bastante, ¿vale? Así que bastante bien la true. Y además le han embufado en 50 el daño en todos los niveles de estabilidad, así que GG. Y por último le han embufado la ultimate. Ahora los ataques básicos de la ulti tienen un alcance mayor. Le han embufado el rango en un 5% en early game y en un 9% en late game, así que súper bien, porque ya sabéis que encima la ulti de Carry te da mucha velocidad de movimiento, así que es un gran buffo para Carry, que sinceramente lo merecía, porque ahora mismo está en la celda tierless y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no es una heroína que merezca ese rango. El siguiente es Brody. Tío, mía, Brody y Kanichi, que tiene una voz súper sexy y su skin stone que me flipa, pero claro, como no estoy en el servidor original, no tengo la skin de Brody, jo, pero we. A Brody, como a Moskov e Iricel, también le han embufado el rango de su ataque básico, lo que me parece lo más, porque ya sabéis que Brody fija un objetivo y después dispara, y claro, se puede mover mientras tiene el objetivo fijado, por lo que en este aspecto es un gran buffo para mi afroamericano, pero, pero, en general es un nerf para Brody, por eso se lo he puesto en la miniatura como nerf, porque a pesar de que le han embufado un 10% el daño de su ataque básico más 5 puntos por nivel, le han nerfeado y bastante el daño base de su ultimate y el daño físico con el que escala esta habilidad, o sea, F. F. Podéis ver vosotros mismos que es bastante el daño que le han nerfeado, entonces no sé, porque encima le han nerfeado su pasiva en la jungla, porque ahora las marcas de la pasiva no se acumularán en la jungla, y claro, eso es un nerf bastante fuerte para los Brody jungla. Pero bueno, vamos con el siguiente que es Clint. Muntun nos dice literal, queremos aumentar la habilidad de despejar las líneas de Clint, pero reducir ligeramente su daño al golpear a un solo objetivo con todas sus balas. Y lo que le han hecho ha sido reducirle el daño físico por el que escala la primera habilidad con objetos físicos en un 10%, que se notará sobre todo en late game. Pero tampoco es un gran nerf, ya que la primera de Clint tiene un dañamen. O sea, nada que ver con mi Clint Rubito guiando un ojito antes del revampo, cuando era mi herme favorito. Ahora, como sabéis, lo es Claude, que es mi main, porque está más guapo que nunca. Y encima estrenan la serie en la que es el protagonista, o sea, mi nene protagonista con Dixter. Tengo muchísimo hype por verla, tío. No sé vosotros, me ha metido un montón. Nos comentan que antes, el daño de las últimas 4 balas de la primera habilidad de Clint infligían entre el 11 y el 21% del daño inicial. Esto lo han ajustado. Y ahora la segunda bala de su primera habilidad causará entre el 30 y el 55% del daño inicial, dependiendo del nivel de la habilidad. Mientras que de la tercera a la quinta bala, el daño será un 5% del daño inicial. Y al final, si sumamos todo esto, se traduce en que en early game, la primera habilidad de Clint será algo más flojichi, pero en late game será más fuerte que antes. Así que me parece un buen ajuste teniendo en cuenta que es un tirador Clint. Y como a la mayoría de tiradores, también le han aumentado el rango de su ataque básico en 0,3 yardas. Bastante bien la true. Así como nos dicen que sus ataques básicos mejorados, es decir, los de su pasiva, golpearán más rápido que antes. Y esto, esto nenes, es deshacer el nerf que le pusieron al revamp de Clint. Porque yo como main Clint, hasta que mi Claude le superó, siempre me quejé de ese nerf secreto. Porque antes del revamp, el tiempo de casteo de la pasiva de Clint era mucho más rápido que ahora. Y ahora lo han vuelto a poner así, lo que me parece lo más la true, a ver si me vuelvo a enamorarte una vez por todas de mi Clint Rubito, que desde el revamp ya sabéis que a mí me... Que está mucho mejor que antes, sí, pero a mí me gustaba el otro, no sé. Y el siguiente es el guapito de mi Claude, tío. Es que me muero de la tristeza, pero bueno, vamos allá. Montún nos comenta que quieren ver más a Claude en línea y dejar de verlo tanto en la jungla, al estilo Brody. Así que lo que le han hecho ha sido meterle un nerf. ¿Qué flipáis? Porque ahora cargar con la primera habilidad sobre la jungla no dará dos cargas de su primera habilidad como antes, sino tan solo una, o sea, meh. Pero claro, es que encima le han reducido las cargas máximas de su primera habilidad a la fucking mitad, tío, de 10 a 5. Pero a cambio le han bufado las modificaciones de velocidad de ataque y velocidad de movimiento que le da su primera habilidad pasando de un 2% a un 3% en early game y de un 4% a un 7% en late game. Pero obviamente esto es un nerf porque antes con 10 cargas en late game tenías un 40% de velocidad de movimiento y velocidad de ataque extra. Mientras que ahora con 5 cargas que son lo máximo solo tenemos un 35%. A ver, al final es solo un 5% menos, pero es un gran cambio. O sea, tampoco es que sea un drama, lo que pasa que los maincloud como yo que ya tenemos tantísimas partidas con él, nos cambia mucho la manera de jugarlo. Entonces, claro, habrá que ver cómo se adapta al meta. La siguiente es mi querida y adorada OneWings que tras meterle muchísimos nerfs, por fin Muntun la vuelve a bufar porque, claro, desde la salida de Foveus está muy desaparecida del meta la pobre OneWings. Muntun nos comenta que con este ajuste no pretenden que ahora Wanwan vaya a la jungla pero ve muy injusto el daño que el resto de tiradores le hacen a la jungla en late game a diferencia de Wanwan. Yo es algo que siempre he pensado en late game cuando el asesino es rollo un gusion o algún héroe que no le sea muy core el red, ¿sabéis? Y se lo deja el tirador. Pues ahí Wanwan está horas para hacerse el red en late game así que me parece un buffo muy justo para OneWings, que es el siguiente. Ahora la ulti de Wanwan tiene un efecto totalmente nuevo ya que le han añadido una pasiva a su ultimate que aumentará el daño que hace OneWings a los monstruos de la jungla en un 20% al nivel 4, en un 30% al nivel 8 y en un 40% al nivel 12 por lo que me parece lo más. Además le han buffado el daño de la pasiva cuando abre todas las marcas en un 10% lo que está súper, sin duda son súper, ultra, hiper, mega buenas noticias para la pequeña gatita que hay. Tengo muchas ganas de que veáis mi vídeo con Herlequin, pero no digo más. Después tenemos a mi Popol, mi Popol, mi niñito pequeñito que fijaos lo que nos dice Muntun y es totalmente cierto. Me da gracia como lo ponen, pero literal, ¿eh? Que Koopa le ha robado demasiado protagonismo a Popol y que ya es hora de que Popol brille por sí solo. Me encanta esta expresión. Así que ahora la pasiva de Popol se activará con 3 marcas en vez de con 4 como era antes lo que le permite a Popol ser mucho más útil. Pero también le han añadido que ahora tanto las trampas de Popol como el escudo que le da Koopa a Popol con su segunda habilidad activan las marcas de la pasiva, lo que es lo más. Pero Muntun ya nos advierte que quiere embufar aún más a Popol y nerfear más a Koopa por lo que ya nos comunican que habrá aún más ajustes en ellos y que nos los comentarán la semana siguiente. El siguiente es Nathan, Natinatillas, que bueno, aquí en Puntun nos cuenta su vida en verso y prosa y literalmente nos dice Como todos sabemos, Nathan viene del futuro por lo que las propiedades del tiempo y el espacio actuales le habían causado muchos problemas. Ahora Nathan ha adaptado y ajustado su forma de guiar y manipular la coherencia de las partículas elementales lo que ha dado resultado a cambios en sus habilidades. En fin, que nos poner una excusa del lore para cambiar algunos aspectos de sus habilidades. Primero le han nerfeado su pasiva. Nos comentan que el 100% de la penetración física de Nathan se convertirá en penetración mágica mientras que la penetración mágica original ya no tendrá efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora solo podremos equiparle el rugido maléfico si queremos que Nathan tenga penetración mágica. Si le equipamos la aguja rosa esa o la varita del genio no obtendrá penetración mágica. Así que ojo a esto porque es muy importante. Pero a cambio le han buffado la ultimate. Ahora la ulti de Nathan tiene un nuevo efecto. Y es que cuando usemos su ulti y el enfriamiento de su primera y segunda habilidad se reducirá a la mitad, lo que está súper bien. Pero lo mejor viene aquí y es que ahora cuando volvamos a apretar sobre la ulti de Nathan no nos acercaremos hacia el clon, sino que ahora nos intercambiaremos por él como ocurre con la segunda de Claude o Harley. Pero claro, le han nerfeado el enfriamiento en dos segundos para que no podamos estar intercambiándonos 20 veces por la copia. ¡Ay, jo! Yo es que me acuerdo cuando con Claude podías intercambiarte por Dexter hasta tres veces. Es que no sabéis lo que le han nerfeado la segunda habilidad a Claude. El siguiente es Jisun-Sin al cual tan solo le han hecho un pequeño ajuste en su rol que pasa de ser un tirador asesino a ser un asesino tirador. Y diréis, oye, Peyo, ¿pero y esto en qué afecta a Jisun-Sin? Pues Muntun nos lo explica y nos dice que quieren que sigamos utilizándolo en la jungla por lo que al cambiarle el rol principal asesino Jisun-Sin puede equiparse el hacha de guerra que ya sabéis que le añadieron un efecto nuevo en el que nerfeaban la pasiva de este objeto en tiradores. Pues ahora Jisun-Sin puede equiparse el hacha de Aulus sin problema porque el nerf a este objeto ya no le afectará por su cambio de rol principal, ¿entendéis? Entonces es un muy buen ajuste la tru. El siguiente es de risa, tío, es que es Granger, tío, que lo buffan. O sea, ¿en qué momento Muntun dice vamos a buffar a Granger como si no estuviese fuerte ya, no? ¿Por qué no buffan también ya que estamos, no sé, a Saber o a Xbox? Es que no tiene ningún sentido. Pero Muntun lo justifica diciendo que le interesa ver a Granger de jungla por lo que le han buffado el daño de la primera habilidad sobre monstruos de la jungla en un 25%. Como si no se hiciera ya rápido la googla, ¿sabéis? Pero bueno. Y bueno, hasta aquí serían todos los buffos a los tiradores. Pero bueno, vamos ahora con el resto de héroes, ¿vale? En primer lugar tenemos al todopoderoso Dragón Negro Yuzong. Ay, es que ya está cayendo la historia, ¿eh? Muntun nos dice que quieren que los jugadores que se enfrenten a Yuzong en línea tengan una oportunidad de vencer a Yuzong cuando se transforma en el Dragón Negro, por lo que le han nerfeado su Ultimate, pero a cambio le han buffado el daño de su primera habilidad. La ulti de Yuzong ahora solo stuneará una vez al mismo objetivo. Así que esto de estar dando vueltas en círculo en forma de Dragón Negro sobre un mismo héroe enemigo se acabó. Pero le han buffado en 20 el daño de su primera habilidad en todos los niveles. A ver, el buffo es bastante pequeñito, la trupe, bueno, ahí está. El siguiente es Chou, tío, o sea, pobres los main Chou que sin duda, pero sin duda el héroe más nerfeado de la historia de Mobile Legends junto a mi querido Claudio y junto a Lunox. Y Muntun nos justifica el nerf de Chou de la misma manera que lo han hecho con Yuzong, diciéndonos que quieren que los enemigos que se enfrenten a Chou en línea tengan una oportunidad más justa de vencerle. Ahora, la segunda habilidad de Chou solo restablecerá su enfriamiento si golpea con el tercer golpe de su primera habilidad sobre un héroe enemigo, lo que hace que le reduzca bastante la movilidad a este héroe, sobre todo cuando le persiguen, o sea, me parece bastante nerf. Pero a cambio, Muntun ha ajustado su segunda habilidad para que le sea más fácil atravesar muros, que ya sabéis que Chou solo atravesaba muros muy pequeñitos y tenía que estar muy cerca de ellos, pues ahora podrá atravesar muros con mucha más facilidad. Pero bueno, que es un nerf como un Kasam en la trupe, o sea, pobre Chou. La siguiente es Florin, que ya la he estado usando en el servidor avanzado y me gusta muy mucho, eh. Ya sabéis que Florin será la nueva heroína de septiembre, desplazando un mes más al hermano de Gusion, que ahora iremos con él. A Florin le han nerfeado el daño de su primera habilidad en 30 puntos para reducir su early game en la fase de líneas, pero le han añadido un nuevo efecto a su ultimate una vez tenga el objeto evolucionado. Es que, a ver chicos, Florin es muy especial y si no habéis visto otros vídeos tampoco podéis aquí explicarla, ¿vale? Pero Florin tiene un objeto que solo puede comprar ella y encima puede compartirlo con un aliado y eso está muy bien, es súper original la trupe. Además, como dice, el objeto evoluciona. Pero bueno, si queréis que os traiga un vídeo solo de los héroes nuevos dejádmelo en los comentarios que lo hago encantado, ¿vale? Pero ahora, la ulti de Florin silencia. ¡Ojo a esto! Que tenemos por fin otro héroe con silencio en Mobile Legends y es que solo teníamos a Natalia y a Helcurt. Así que ahora, la ulti de Florin, tanto en aliados como en ella misma, silenciará a los enemigos que se vean golpeados por su ulti. Y también le han añadido un efecto que es lo más, que es un repelente de anticuras, la primera heroína de Mobile Legends que lo tiene. Es decir, si golpean a Florin o algún aliado que esté siendo curado por la ulti de Florin con un objeto de anticuras, este anticuras no se aplicará mientras Florin esté usando la ulti. ¡Ojo a esto! Que tiene muy buena pinta en TFs esta nueva support, ¿eh? Y vamos con el siguiente que a mí me encanta, tío. O sea, no sé vosotros, pero es Amon Paxley. Sí, el hermano de Gusion Paxley. Que imagino que será el héroe nuevo de octubre, ya que ya han confirmado que Florin será la nueva heroína de septiembre. A Amon le han añadido dos efectos nuevos a su pasiva. Ahora Amon restaurará vida cuando esté en modo camuflaje. Sí, sí, Leslie ya no será la única heroína con camuflaje en Mobile Legends. Imaginaos que Leslie recuperase vida mientras está en modo camuflaje. Me parecería un súper buen ajuste en ella, Latro. Pero, pues, se lo han metido al hermanito mayor de Gusion. Que ya sabéis que Gusion es el peque de los Paxley. Quien no conozca la historia de esta preciosa familia, os dejo por aquí arriba una tarjetita donde expliqué su historia junto a la de Gimnevere, Lancelot y Odete. Pero, a cambio, a Amon, cuando ahora le golpean en modo camuflaje, en plan cuando le golpea alguna habilidad de área o algo así, se le irá el camuflaje y el efecto de regeneración de vida, pero no se le irá la bonificación de movimiento extra. Y, tío, es que es otro ajuste que le podrían meter a Leslie, Latro, porque si a Leslie la golpeas cuando está camuflada, pierde su velocidad de movimiento extra, mientras que Amon no. Pero, claro, a ver, entiendo que Amon es un héroe a melee de cuerpo a cuerpo mientras que Leslie es de rango. Entonces, ahí puedo entender eso. También le han buffado lo que escala por daño mágico el ataque básico de Amon en un 15%, que hace daño mágico su ataque básico, pero le han nerfeado la ralentización que provoca la ultimate en un 30%, que es muchísimo, Latro, porque antes es lo queaba un 60%, que es bastante, Latro. El siguiente es Hayabusa Revamp, que recordad que el revamp llegará este mes de septiembre junto al revamp de Odete, Lancelot y Kagura. Muntun nos dice que quieren que el revamp de Hayabusa tenga un mejor Early Game, así que le han buffado la pasiva porque ahora la pasiva de Hayabusa se aplicará en Minions, o sea, bastante bien. Y también le han tocado la ulti, haciéndola algo más fuerte en Early Game. Poquito, como veis, pero bueno, algo es algo. Y la ulti la tendrá disponible antes en Early Game, pero en Late Game sí que tendrá un enfriamiento mayor al que tenía antes. Y la siguiente, bueno, la siguiente me da mucha peniche, Latro, porque es el revamp de Kagura, una heroína que es meta desde que salió en la Season 1. Pues parece que el revamp estaba súper fuerte y han decidido meterle un nerf que desde mi punto de vista es excesivo. Pero Muntun nos lo justifica diciéndonos que con el revamp Kagura estaba demasiado fuerte y no quieren que el revamp salga muy desbalanceado, por lo que le han nerfeado el daño mágico por el que escala su primera habilidad en un 30%, o sea, flipante el nerf al paraguazo de Kagura. Y también le han nerfeado el daño de ambas ultimates, tanto cuando tiene el paraguas como cuando no lo tiene. Pero fijaos en la ulti cuando tiene el paraguas, el nerf es de 30 puntos de daño base más un nerf del 15% del daño mágico por el cual escala esta habilidad con objetos, o sea, una locura. Y en modo sin paraguas le han nerfeado tanto cuando mete el primer daño como cuando son arrastrados hacia el paraguas. A ver, en este caso solo le han tocado el daño mágico por el cual escala esta habilidad con objetos dejando el daño base igual. Pero bueno, que sigue siendo un super nerf que veremos como le sienta a la maga más meta de la historia de Mobile Legends. Y continuamos con el revamp de Odete que justo lo comentaba yo con Gio el otro día que muchos me preguntáis por él y está genial la truja tan buena y tan buena y tan todo. Pero ya sabéis que Gio es main Odete y me comentaba que veía excesivo el nerf que le habían metido solo por meterle un dash y un escudo cuando usaba la ulti. Pero, Muntun se ha dado cuenta de que el revamp de Odete estaba demasiado flojichi así que le han vuelto a bufar el daño base de su ultimate en 20 puntos. Pero, es que estaba muy muy nerf la ulti de Odete revamp. O sea, no creáis que ahora vaya a reventar porque antes tenía mucho más daño. Veremos, veremos. Y del revamp de Lancelot no tenemos ajustes así que parece que el revamp de Lance está bastante ajustado. El siguiente es Argos. Muntun nos dice que quieren probar este ajuste es decir, que no es definitivo. Que si ven que Argos no funciona así, lo volverán a dejar como estaba. Ahora, la ulti de Argos tiene la mitad de enfriamiento que antes. Que recordad que la ulti de Argos es la que más enfriamiento tiene del juego junto a la de Yuzong y a la de Angelita. Pero, a cambio, le han nerfeado en dos segundos su duración. Entonces, claro, ahora Argos en late game tanqueará mucho menos, pero podrá evitar muchos one shots de manera más continua. Y claro, Muntun como que no acaba de verlo tampoco muy claro por lo que va a esperar a ver la reacción de los jugadores. Además, le han añadido un nuevo efecto a la ultimate en el cual Argos es inmune a la relentización. Pero no al CC, ¿vale? Es exactamente igual a lo que ocurre con la ulti de Zilok. Y por último, tenemos a Ibe, a la cual le han metido bastantes ajustes. Ahora, su primera habilidad le dará velocidad de movimiento extra cuando golpee sobre un héroe enemigo. Solo sobre héroes enemigos, ¿eh? Y también le han añadido otro efecto por el cual Ibe reducirá en un segundo el enfriamiento de su primera habilidad si golpea en el centro, por lo que con enfriamientos al máximo Ibe podrá estar spameando su primera habilidad continuamente, lo que me parece un gran bufo para ella. Pero claro, le han bufado todo esto porque su ultimate estaba demasiado rota y han tenido que nerfearla. Ahora, la ulti de Ibe sí que podrá pararse con un simple stun y no solo con la supresión de las ultis de caja o de Franco. O sea, Franco ahora será un pick super counter de Ibe porque antes el gancho no le hacía nada pero claro, es que se queda quieta Ibe cuando utiliza la ulti, entonces será muy fácil atraparla con el ganchamen de Frank Kamen. Pero, si le consigues parar la ulti, el enfriamiento de su ulti será reducido en un 3% por cada carga de su pasiva. Es decir, que si tenemos las 15 cargas de la pasiva de Ibe llenas y le paran la ulti nada más usarla, se le reducirá el enfriamiento en un 45% como máximo, ¿vale? y finalmente hay dos ajustes en el campo de batalla bastante interesantes que son el cambio de los emblemas de tirador por fin que me parece lo más porque los tiradores tenían emblemas de reducción de enfriamiento o sea, utilidad ninguna y le han cambiado esto y le han puesto velocidad de movimiento en vez de enfriamiento y me parece super guay pero super bien este ajuste por fin Muntun se fija en los tiradores como se merece y yo más feliz que irá a perder. Otro ajuste notable es el hechizo del parpadeo que ahora tendrá una distancia un 8% menor pero a cambio le han reducido el enfriamiento en 15 segundos así que bueno veremos que tal ¿vale? también han bufado el rango de las torres en 0,3 yardas y el regenerar ya no se interrumpirá si te golpean minions o jungla lo que es un gran bufo este hechizo que encima lo tenemos predeterminado todos y no podemos cambiarlo así que GG la true y esto serían las notas del parche del servidor avanzado que llegarán con la nueva temporada al servidor original ¿vale? yo me despido aquí si os ha gustado el vídeo o os ha resultado útil mi explicación agradecería de corazón que dejarais un grandísimo like que os suscribierais al canal y nos vemos pronto con más de Mobile Legends hasta luego de Mobile Legends ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!